Hola, muy buenas tardes a todos. Como cada día vamos a dar los datos relacionados con la evolución de la epidemia de coronavirus en España, que como en los últimos días siguen manteniendo una tendencia suave, descendente, que se debe, entre otras cosas, al gran esfuerzo que se está haciendo por detectar prácticamente todos los casos que se puedan identificar a nivel nacional. De hecho, se están haciendo diagnóstico aproximadamente entre 10 y 12.000 casos sospechosos diarios y se están haciendo los análisis a prácticamente el 90% de esos sospechosos, con lo cual estamos siendo capaces de incrementar mucho la tasa de detección comparado con lo que veíamos hace unas semanas o los meses pasados. Con este nuevo mecanismo de vigilancia se están detectando nuevos casos, se notificaron ayer, se diagnosticaron ayer 84 nuevos casos y con fecha de inicio de síntomas en los últimos siete días se han notificado 231 casos, lo cual nos mantiene en una línea parecida a la que estamos observando en las últimas semanas. Además, hemos tenido un total de 50 fallecidos con fecha de defunción en los últimos siete días. Los que revisen los datos que se publican en la página web del Ministerio de Sanidad verán, como todos estos últimos días, que la serie del total de fallecidos está congelada mientras las comunidades autónomas revisan la información relacionada con los fallecidos son capaces de ponerles la fecha de defunción a todos ellos para poder dar una serie más sólida que la que estábamos teniendo ahora, en la que había que corregir algunas modificaciones, había que hacer algunas modificaciones necesarias. Esta serie, como digo, está congelada, por lo tanto, no es valorable en estos momentos. Nos da los datos de los fallecidos que había en el momento en que se congeló, que, si no recuerdo mal, fue hace aproximadamente 12-13 días. Mientras tanto, ha habido incrementos de fallecidos, pero cada vez menor. Ya explicamos, me parece que fue ayer o el viernes, que el número de hospitalizados es cada día menor y el número de personas que están hospitalizadas, ingresadas en unidades de cuidados intensivos, ahora mismo o el viernes pasado, era de 527 personas, comparadas con las 631 del viernes anterior, lo que implica que los pacientes en estado realmente crítico, que son los que más aportan, desgraciadamente, al número de fallecidos, cada vez son menos en nuestro país y, desde luego, no tienen un peso importante a la hora de valorar la transmisión, puesto que son pacientes que están hospitalizados en aislamiento en las unidades de cuidados intensivos. Al margen de los datos nacionales, que, como vemos, evolucionan bien a nivel internacional, siguen las cosas tampoco muy diferentes a lo que hemos estado observando, si bien hay algunos valores, digamos, que llaman un poco la atención en cuanto a la evolución de la epidemia en algunos países. A nivel global, el país con más casos sigue siendo Estados Unidos, está ya cerca de los 2 millones de casos, 1.938.000, con incrementos siempre importantes alrededor de los 20.000, en estos últimos 24 horas 17.919, y fallecimientos por encima de los 400 fallecimientos diarios notificados. Además, el segundo país es Brasil, con 691.758 casos. Brasil ya no da el número de nuevos casos diarios, entre otras cosas porque, igual que algunos países, incluidos nosotros, en algunos momentos determinados, lo cierto es que los datos no se ajustan a la calidad que en algunos momentos se busca, y Brasil en este momento ha decidido no dar los datos de nuevos casos diarios. Pero, en todo caso, da los totales, ya mismo tienen 691.758 casos. Ya en Europa, Rusia tiene 485.253 casos, el Reino Unido 287.399, y ambos mantienen un número diario de casos similar a los que estábamos viendo las semanas anteriores. Rusia en torno a los 8.000, 9.000 casos diarios, nuevos diarios, y el Reino Unido en torno a los 1.000, 1.500. Sí que es verdad que en los últimos días más cerca de los 1.000 que de los 1.500. Después de estos dos países, viene otro país de otro continente, asiático esta vez, es la India, que tiene 266.598 casos, con incrementos menos marcados que los que estábamos observando, hasta que Brasil estaba dando casos diarios bastante menos marcados, y sobre todo mucho menos marcados que los de Estados Unidos, más similares a los que está Andorrusia, pero sí que tenemos que tener cuidado con los datos de la India. La India es un país enorme, con una población muy concentrada, y no tenemos muy claro la exhaustividad en la información que puedan tener. A partir de aquí ya vienen otros países europeos, España con 241.900 casos, Italia 235.000, y luego ya aquellos que todavía no han llegado a los 200.000, que son en Europa, Alemania, Turquía y Francia, que sin haber llegado a los 200.000, están por encima de los 100.000, y en cambio en el resto del mundo tenemos a Perú, Irán, Chile, México, Pakistán y Arabia Saudí, todos con entre 100.000 y 200.000 casos. La evolución es más o menos la observada. Como saben, es importante conocer cómo evoluciona la epidemia en el resto del mundo para poder a partir de aquí valorar los riesgos asociados a los viajes, que van a ser muy importantes en las próximas semanas en España y en gran parte de Europa, pero como ven tampoco hay variaciones muy importantes en la evolución de la epidemia en ninguno de estos territorios. Yo creo que con este repaso a la situación internacional podemos pasar a las preguntas. Sí, doctor. Hay varios medios que hoy plantean sus dudas, su incapacidad de comprensión sobre las cifras de los fallecidos, la cadena COPE, por ejemplo, también la CNN americana. La CNN está preguntando en este sentido. Este mismo ha dicho que las cifras de los fallecidos son difíciles de entender y todavía no las entendemos. Habla de cifras acumuladas desde el 1 de junio, se dan unas cifras. Luego, sin embargo, se habla de acumulación a lo largo de los últimos siete días. No casan estas cifras en el recuento que hace CNN y le pregunta, usted ha dicho que el método nuevo pronto dará una cifra correcta de fallecidos totales, pero mientras tanto, diariamente no hay una manera más sencilla para explicar esto a los medios y al público en general para que se pueda entender lo que está pasando en el propio documento. Vamos a ver, son datos que no son fáciles de tener con una gran calidad. Sí que es verdad que, iba a decir que por un exceso de transparencia, quizás hemos preferido el no cerrar o no hacer desaparecer datos de los informes, porque podrían, entonces, generar también más ruido, pero lo cierto es que por ambos lados es complicado porque los eliminamos, porque los damos con mala calidad o porque tratamos de, sin eliminarlos del informe, mantenerlos hasta que se consigue la calidad suficiente. Cualquiera de las alternativas generaría situaciones difíciles de explicar, eso es cierto. En España hubo, como casi todos ustedes saben, una modificación en el sistema de vigilancia el día 11 de mayo, en el que se buscaba, sobre todo, una mayor capacidad de reacción, detección precoz y capacidad de respuesta rápida. Todo ese proceso, ese nuevo sistema de vigilancia, tardó entre 15 y 20 días en estar bien establecido en todas las comunidades autónomas y llevamos ya alrededor, fácil, tres, cuatro semanas con un nivel de calidad de los datos para esta nueva fase de vigilancia, esta nueva fase de la epidemia con un alto nivel de calidad. Sin embargo, es cierto que desde el 11 de marzo hacia atrás, los datos, para garantizar la calidad de los datos nuevos, los datos antiguos, han tardado más en completarse la información. Se ha tardado más en completar las fechas de fallecidos, las fechas de hospitalización, las fechas de ingreso en UCI y algunas otras variables relacionadas con ellos. Por lo tanto, esto nos genera algunas distorsiones, no tanto en las series de fallecidos que iniciaron síntomas a partir del 11 de mayo, sino en los fallecidos que habían iniciado síntomas previamente, pero que pudieron fallecer después. Estos son los que nos están generando problemas porque sus fichas están tardándose un poco más de lo esperado en actualizarse y por lo tanto, podemos tener un número de fallecidos pero no sabemos exactamente. En general, ya tenemos muy buena información pero es cierto que aún falta alguna comunidad por terminar de corregir los datos y por lo tanto, vamos a esperar a que todas estén en condiciones de darlos correctamente o podamos tener la información correcta de todas para exponerlos. Pero sí que es cierto que algunas están teniendo algún problema más básicamente por el volumen para cerrar las fichas de las personas que iniciaron síntomas antes del 11 de mayo y que pudieron fallecer después. Esto es lo que nos hizo en un momento determinado bloquear la serie hasta que esta base de datos con los datos del sistema de vigilancia previo se pudiera actualizar correctamente. Yo creo que eso va a tardar muy poco. No les puedo decir cuándo. Yo espero que pronto nosotros tenemos muchísimo interés en dar estos datos cuanto antes y cuando vayamos a dar los datos haremos una explicación lo más exhaustiva posible exactamente con qué formato para que todos los medios de comunicación puedan entender bien todo el proceso y todo lo que está sucediendo y pueda suceder con estos datos de fallecidos. En todo caso, este problema afecta fundamentalmente a los datos relacionados con actualizaciones de las fichas epidemiológicas de los pacientes es decir, no afecta los datos de nuevos casos o de detección de casos nuevos pero sí que afecta a aquellos que son actualizaciones de esas fichas como puede ser por ejemplo si una persona inicialmente diagnosticada y notificada se ingresa ingresa en UCI o desgraciadamente fallece posteriormente. Los datos que se están dando de fallecidos con fecha de defunción en los últimos días son datos sólidos pero sí que es cierto que las fechas de defunción de ayer pueden terminar de completarse o las personas que fallecieron ayer pueden terminar de completarse si la introducción de sus datos en la ficha epidemiológica tarda 24 horas. Es un retraso comprensible pero si se dan cuenta la evolución de los fallecidos con fecha de defunción en los últimos 7 días se mantiene más o menos unos rangos equivalentes en los últimos días incluso a la baja. Y sabiendo como sabemos por otro lado que el número de personas hospitalizadas y el número de personas en UCI ahora mismo es mucho más bajo y va reduciéndose día a día eso también nos indica que las personas a riesgo de fallecer van disminuyendo y por lo tanto los datos que estamos observando son en principio coherentes con todo el resto de la información. De todas formas sí que lamento la confusión que esté generando la congelación de la serie de totales del total de fallecidos pero en breve estará corregida ya les digo no les puedo decir exactamente cuándo pero en breve estará corregida y se explicará detalladamente a todo el mundo. Doctor, es la misma explicación que podría valer para esta otra pregunta sobre contagios diagnosticados que hace la Xarsa de Cataluña por qué razón la suma de los contagios diagnosticados el día previo si suman los de los últimos siete informes es de 989 casos y en cambio en la columna de casos diagnosticados en los últimos siete días la cifra es de 2.178 casos. Lo tendremos que verificar pero en principio los casos diagnosticados el día previo deberían de coincidir con los de los siete días. Sí que puede haber como les he dicho siempre algún retraso en la notificación del día previo no debería de ser pero la notificación es la fecha de notificación a los servicios de la ley pública de la comunidad autónoma no a nuestro servicio con lo cual puede haber algún pequeño retraso pero en principio debería de coincidir. No tengo mucha más explicación ahora lo revisaremos de todas formas por si hemos cometido algún error yo creo que estará más relacionado con ese posible retraso en todo caso precisamente por ese posible retraso se están dando no una sino tres variables relacionadas con la fecha de diagnóstico los diagnosticados el día previo que es poco más o menos lo que estábamos dando hasta el día 10 y es equivalente y esa serie se puede más o menos conseguir seguir manteniendo tenemos los diagnosticados en los siete días previos y los diagnosticados en los catorce días previos de todas ellas por supuesto la más estable la que menos error o margen de error puede tener es la de los catorce días previos porque si hay algún retraso en transmisión al ministerio se corrige con los días y el error que puede haber se diluye en catorce días en los siete días previos ese error también se diluye pero se puede diluir un poquito menos y en el último día puede haber algún error mayor sin embargo sí que es cierto que los casos diagnosticados el último día pueden sufrir algún retraso a la hora de llegar a los servicios de entradas como las autónomas y después al ministerio son detalles que las diferentes series nos permiten valorar correctamente esto por ejemplo nos ilustra bien algunas preguntas que se hacían durante la fase más alta de la pandemia en el que algunas fechas en algunos datos de acumulados no sumaban exactamente igual de un día para otro en algún momento algún periodista lo mencionó y estos son razones por las que esos datos en muchos casos no suman exactamente lo mismo porque los datos se tienen que ir reactualizando retrospectivamente en este caso no estamos hablando tanto de notificación como de diagnóstico la notificación puede ser un poco más retrasada el diagnóstico es verdad que no es muy retrasada tenemos ahora mismo un retraso máximo de 24-48 horas pero lo cierto es que sí que puede haber un cierto retraso y esto explica algunas de aquellas preguntas de hace unos meses y explica también la razón por la que ese 84 no suma lo de los 7 días previos como ha dicho el periodista Doctor como sabe su trabajo está siendo también pese a las explicaciones diarias cuestionado y ha llegado a instancias judiciales la prensa formula algunas preguntas relacionadas con esta cuestión como Europa Press que dice la juez que investiga al delegado del gobierno de Madrid dice en un auto hecho público hoy que hubo reticencias por parte del centro de coordinación de alertas y emergencias y demoras sin causa justificada en la entrega de la documentación que se le había requerido si puede comentar algo acerca de esta cuestión y Radio Nacional pregunta el informe forense del caso que investiga el delegado del gobierno en Madrid sostiene que la epidemia se veía venir y que manifestaciones como la del 8 de marzo deberían haberse prohibido qué nos puede decir sobre estas afirmaciones bueno en cuanto a a las causas judiciales que ha abierto contra diferentes personas o diferentes instituciones yo la verdad es que no tengo ninguna información oficial la única que tuve fue la requisición de información relacionada con con el delegado el subdelegado del gobierno de Madrid en este caso la información o la solicitud de información no recuerdo en qué fecha llegó pero desde luego llegó en el momento álgido de la epidemia con lo cual estábamos en una situación complicada de trabajo y con muchísimas horas de trabajo se hizo todo lo que se pudo nos esforzamos tuvimos varias conversaciones con la persona que firmaba el requerimiento de solicitud de información para ver los plazos en los que se tenía que entregar y los mecanismos y la forma en la que se tenía que entregar y básicamente seguimos seguimos sus instrucciones no sé si hubo algo de demora o no desde luego si la hubo no fue en absoluto intencionada y se ha dado toda la información que se nos solicitó porque alguna de ellas no tienen que entender que las profesiones que no son epidemiólogos requieren la información de una manera que a lo mejor nosotros tuvimos que aclarar con ellos exactamente qué es lo que solicitaban y una vez aclarado se recogió se envió como se acordó con ellos y no yo no puedo decir mucho más al respecto ahí ya me refiero a lo que a lo que puedan decir otros grupos otros profesionales que conozcan mejor estos mecanismos en cuanto a a lo de si para el 8M se conoció o no les puedo asegurar que siempre hemos actuado valorando muy muy detalladamente toda la información epidemiológica disponible toda la información que nos proporcionaban las comunidades autónomas no hemos en ningún momento menospreciado ningún riesgo y toda la información que se ha pasado y todas las respuestas que se han ido dando ante las diferentes situaciones que se han planteado en la pandemia han sido tomadas con la mayor celeridad posible realmente si nuestra valoración después de verificar mil veces la información es que no se podía probablemente haber tomado decisiones como las que se tomaron en otros momentos y de hecho la toma de decisiones en España fue probablemente en cuanto al número de casos que teníamos en esos momentos de toma de decisiones más precoz que en otros países en todo caso sí que es verdad que después de la experiencia que hemos tenido todos hubiéramos querido evitar todos los casos y todos los fallecidos que hemos tenido por supuesto que hubiéramos querido pero la toma de decisiones se tiene que hacer en base a la información disponible y en base hay más tomas de decisiones tan importantes como las que se tomaron en base a una evidencia mínimamente sólida Radio Nacional pregunta por una información que se abre paso en las últimas horas y que indica que el virus podría estar circulando en Wuhan desde el mes de agosto es lo que se indica en un estudio de Harvard basado también en fotografías de satélite ¿qué opinión le merece? no sé si ha escuchado acerca de ello ¿qué opinión le merece? me han comentado muy de pasada hace un rato este tema la verdad es que no lo puedo decir gran cosa no he visto las imágenes no he visto este estudio no sé lo que realmente puede significar me resulta complicado poder valorar algo así sí que es cierto que la tecnología es cada día más rápida mejor avanzado mucho estos tiempos avanzan que es una barbaridad pero lo cierto es que no sé hasta qué punto con unas imágenes vía satélite se puede valorar si circulaba o no un virus en una población si es un estudio serio lo valoraremos si es un estudio que bueno que puede aportar alguna línea de investigación en adelante pues se valorará como tal y si es un estudio que no tiene los requisitos técnicos adecuados como para considerarlo pues evitaremos que nos intoxique con información falsa dependerá de la calidad del estudio el poder valorarlo o no hay varios medios que hoy preguntan sobre la posibilidad de que se sigan dando síntomas después de haber pasado la enfermedad por ejemplo lo plantea salamanca24horas.com doctor siguen existiendo pacientes que después de más de dos meses de haber presentado síntomas continúan dando positivo en prueba PCR se trata solamente de personas que han tenido una importante carga vírica y de ahí que sigue habiendo tejido residual en virus en nariz o faringe o hay alguna posibilidad real de que sigan contagiando la buena onda radio pregunta por otra parte la OMS la Organización Mundial de la Salud está realizando estudios a los asintomáticos y a las personas que tienen el tipo de sangre o cero porque la OMS cree que los asintomáticos no contagian como se creía y las personas que tienen ese tipo de sangre es porque se cree que no se contagian tan fácilmente un estudio que se está realizando en 750.000 personas de todo el mundo tiene conocimiento de estos estudios nos puede comentar algo sobre el de los grupos sanguíneos no yo soy grupo cero y me infecté mucho más no les puedo decir sobre ese estudio porque no lo conozco el hecho de que una persona que ha tenido los síntomas pueda seguir teniendo la PCR positiva puede ser lo que ha comentado el periodista puede ser que siga quedando virus en el organismo que se tiene que ir poco a poco expulsando sí que hay cada vez más estudios y estamos de hecho ahora mismo revisando la bibliografía con mucho detalle porque sí que parece que hay cada vez más evidencia de que a partir del séptimo día los casos leves ya no transmiten la enfermedad séptimo octavo estas cosas siempre hay que tomarlas con los márgenes de incertidumbres alrededor necesarios pero sí que es verdad que hay cada vez más estudios tanto virológicos en los que se valora la probabilidad de que el virus se multiplique en muestras de pacientes a partir del séptimo día como la probabilidad de que una persona a partir del séptimo día tenga defensas contra el virus y por lo tanto la carga viral esté controlada aunque pueda seguir obteniéndose a partir de PCR o incluso el hecho de que una persona aunque no se le hayan hecho PCR tenga o no carga viral a partir del séptimo día hay estudios que muestran que no ha producido ningún caso secundario y sí que los ha producido antes toda esta evidencia es cada vez más sólida y más importante y de hecho todo esto va incitando por ejemplo a que la OMS ha rebajado recientemente una recomendación y es verdad que las recomendaciones de la OMS tienen una base sólida pero sigue siendo una recomendación para que los países lo valoremos ha rebajado la propuesta de aislamiento y cuarentena de 14 a 10 días es verdad que el hecho de que se cuarentenara o se pusiera en aislamiento a los casos durante 14 días estaba basado tanto en la evidencia relacionada con este virus hasta ese momento como en el conocimiento que teníamos del virus más parecido previo que era el SARS-1 que produjo la enfermedad la primera pandemia de hecho del siglo XXI el SARS-1 toda esa evidencia va mejorando y ahora mismo la OMS ha hecho una recomendación o ha hecho una propuesta en la que se podría reconsiderar el tiempo de cuarentena y rebajarlo en España estamos estudiándolo con mucho detalle se ha discutido en la ponencia de alertas se va a discutir de nuevo mañana vamos a ver qué opción es la más primero segura y luego la que pueda favorecer mejor el control de la epidemia no sólo en cuanto a términos de transmisión sino también en cuanto a reducir la carga sobre los sistemas ya les digo que estamos valorándolo y es posible que en los próximos días meses cambie la recomendación a nivel nacional porque es muy probable que el contagio no se produzca a partir del séptimo o décimo día en los casos graves con altísimas cargas virales eso cambia la transmisibilidad sí que todavía hay que ser más prudentes y tenemos que esperar un tiempo más hasta asegurarnos que esto que he estado explicando ahora mismo es aplicable a casos graves también es cierto que una persona con mayor carga viral probablemente tiene virus detectable durante más tiempo sea o no infectivo eso es otra cuestión y luego como les digo el otro el otro punto de los estudios que se están realizando por ejemplo el de los grupos sanguíneos hay ahora mismo muchísimos estudios funcionando yo les he dicho que yo de este de los grupos sanguíneos no lo conozco sí que conozco gente con con grupo cero que se ha infectado pero esta digamos esta gracia que he querido hacer al principio no es técnicamente sólida porque los los el que tengan menos probabilidad de infección las personas de un grupo sanguíneo u otro no implica que no se infecten implica que se infectan menos no tenemos no tenemos ahora mismo información sólida o evidencia sobre la que poder basarnos para valorar esta hipótesis cuando exista pues entiendo que la que la pondremos a su disposición Associated Press le pregunta también en relación con esto el gobierno ha hecho obligatorio el uso de la mascarilla durante la desescalada y tras la aprobación del nuevo decreto también lo será en la llamada nueva normalidad esto es porque las autoridades sanitarias españolas tienen constancia de que ha habido transmisión del virus por parte de los asintomáticos tienen datos al respecto la organización de la salud sigue a día de hoy manteniendo que la transmisión por parte de los asintomáticos es anecdótica la experiencia de España en este sentido es diferente en un país donde ha habido una transmisión en muchos grupos muy alta es difícil valorar si la transmisión se ha producido a partir de un caso asintomático o de un caso sintomático en todo caso sí que es cierto que sabemos que los asintomáticos de transmitir tienen menos probabilidad de transmitir las cargas virales en general son menores la replicación del virus aislado de pacientes asintomáticos en general es menos frecuente y en principio la posición de la OMS parece sólida la recomendación de la OMS porque está basada además en evidencias que la apoyan en todo caso ninguna de estas evidencias es 100% seguro y por lo tanto en algunos países es bueno tener digamos seguridades extra en algunos lugares se puede aceptar ciertos o en otros por la razón que sea hay que tratar de minimizarlos al máximo el uso de la mascarilla en principio con las nuevas propuestas que van a van a estar disponibles o vigentes a partir del final del estado de alarma son similares a las que ahora mismo hay en las órdenes que decretan que el uso de mascarilla se tiene que hacer se tiene que utilizar mascarillas en lugares donde se puedan mantener las distancias de seguridad adecuadas y para algunos grupos concretos de alto riesgo y en los medios de transporte públicos masivos la obligatoriedad de las mascarillas no es en todas partes a todas horas y en todas las circunstancias la obligatoriedad de las mascarillas tiene sus condiciones y no es y sus especificidades pero sí que es cierto que es un método más de control sabemos que como hemos dicho ya en algunos momentos es una frase que puede incluso quedar ahí la mejor mascarilla son dos metros de distancia dicho esto hay situaciones en las que no se pueden mantener esas medidas de distancia y por lo tanto se obliga al uso de las mascarillas y en los transportes masivos pues por supuesto lo mismo porque difícilmente se pueden mantener estas medidas de control no está asociado a que haya transmisión o no a partir de asintomáticos sí que sabemos que los sintomáticos las personas que se ponen enfermas pueden llegar a transmitir desde que tienen el síntoma más leve incluso en algunos estudios aparecen que se pueden llegar a ser transmisor 48 horas antes de iniciar los síntomas por lo tanto en previsión de ese riesgo relativamente pequeño pero un riesgo al fin y al cabo al que se puede exponer la población pues se mantienen muchas de las normas de control y prevención de la transmisión incluso en estos periodos de baja transmisión porque el objetivo es a ver si podemos acabar con la transmisión local y que nuestro problema está asociado únicamente a casos importados lo cual no va a ser fácil todavía tenemos mucho que trabajar pero lo cierto es que la evolución de la epidemia nos incita a pensar que quizás podamos llegar muy cerca de ese objetivo Onda Madrid dice que según los primeros resultados de un estudio del hospital San Joan de Déu el índice de transmisión del coronavirus en niños y adultos es similar pero los más pequeños presentan casi siempre cuadros clínicos muy leves o son asintomáticos ¿por qué los niños parecen estar más protegidos frente al virus? Pues no lo sé lo cierto es que cuando hemos discutido este tema ha habido mucha disparidad de opiniones una opción es la reacción inflamatoria que se produce en los pulmones que puede ser más agresiva en los adultos con un sistema inmunitario mucho más desarrollado pero lo cierto es que no no es un seguro que hay estudios ya les digo que yo no no tengo clara la razón sí que es cierto que la incidencia ya no ya no solamente que la enfermedad sea más leve que lo es pero sí que es cierto que la incidencia también parece ser menor en niños para nada cero pero parece ser menor el problema que tenemos con los niños es que aunque también transmiten menos respecto al total de número de contactos aparentemente efectivos que realizan lo cierto es que los niños tienen comportamientos de mucho más riesgo con mucha más gente sobre todo los más pequeños por lo tanto hay que tener un poquito de cuidado y esta es una de las razones por las que en un momento determinado se trata de limitar el contacto entre niños y personas vulnerables pero ya les digo que ahora mismo no soy capaz de darles una razón concreta por qué los niños son más leves también es cierto que otras enfermedades respiratorias que no son iguales pero que se parecen en algunos aspectos como la gripe por ejemplo tampoco producen cuadros tan graves en los niños por lo tanto podríamos pensar que hay alguna relación y otros coronavirus que conocemos antiguos por ejemplo el SARS-1 también produjo menos casos en niños que en adultos al igual que el MERS coronavirus que está ahora mismo presente en la península arábiga no podría decírselo la verdad es que no podría decírselo sí que es cierto que la capacidad de un sistema inmunitario más agresivo más fuerte en los mejor desarrollado en los adultos quizás pueda tener alguna razón pero no no me gustaría arriesgarme a que piensen que esa es la razón porque no las tengo todas conmigo doctor Simón pues muchas gracias por sus explicaciones una tarde más buenas tardes gracias a ustedes